¿Listo? ¡Hola! Se acabó, esto se acabó Ya no nos van a ver más Felicidades Pues ya fue este domingo el último capítulo de la serie Luis Miguel, que como saben, pues hemos estado dando seguimiento ¿Verdad? Sí, lunes con lunes desde la fanpage de Actitud Femme Sí, porque antes que todo, hay que aclarar, esto está lleno de spoilers, así que si no lo han visto La vida está llena de spoilers Tranquilos, relájense La serie de Luis Miguel es un gran spoiler de la vida de Luis Miguel Sí, la verdad, pero bueno Vamos a lo que nos toca Yo soy Cora Bravo, editora en jefe de Daily Trend Yo soy Danís Ramírez, editora en jefe de Actitud Femme Y yo soy Daniela Salazar, editora de televisión de Daily Trend Pues vamos a darle Ya fue el momento que estuvimos esperando durante semanas, durante trece semanas nos preguntamos cómo terminaría esta historia que si bien, como decimos ya está basada pues en la vida de Luis Miguel y en la historia que corre Pero, milenials descubren a Luis Miguel Era interesante Hay mucha gente que no sabía No, y a ver Era interesante Era interesante Era interesante ver cómo se iban a resolver las cosas O sea, sintiendo también la parte del spoiler Un resumen rápido de lo que vimos ayer en el gran, gran, gran capítulo final Pues nos habíamos quedado con que la familia de Eriquita se enteraba de que Luis Miguel tenía una hija Ese conflicto se resuelve Se plantea Y está fuerte porque creo que uno de los grandes mitos en la vida de Luis Miguel es precisamente su primera hija También vemos a Luis Rey ya oficialmente en las últimas como llega desahuciado a pedir ayuda a casa de su mamá en Madrid y ellos lo llevan al hospital También está Luis Miguel en el gran momento de su carrera que fue el estreno del disco de Romance Porque le está yendo muy bien Juegan un poco con eso Y como ya habíamos anticipado la tragedia que le espera a Hugo López el manager porque pues ya le diagnostican el cáncer de cola Y la tragedia también que le espera a Marcela porque eso fue lo último que vimos su reunión con... El viaje de Italia Con Luis Rey Hacia Madrid donde se encontraría en la casa de las matas con Luis Rey Sí, qué triste Ahora bien En cuanto al chisme creo que son detalles o recursos no sé qué opinan ustedes difíciles de comprobar Hemos... Desde que comenzó la serie hemos explorado como hasta qué punto fue esta relación entre los Camil y Luis Miguel difícil confirmar que hubiera sido Jaime Camil quien prestó el avión por ejemplo Sí Como hablando de los chismes como de las incógnitas que quedaron ayer eso es como si habrá sido no habrá sido Sin embargo es una probable dado que No me molesta Trasladó muy rápido Llegaron todos Y era un tanto como una emergencia Le da verosimilitud O sea entra dentro dentro del universo de la serie Pero creo que dentro de todo lo que vimos ayer lo que generó mayor intriga quizás es ¿De qué murió Luis Rey verdaderamente? Cierto Es verdad Fue él quien vio a Marcela por última vez y después ¿Qué pasó? Porque digo todo se ve bastante tenebroso O sea la serie como está narrada te hace varios guiños y sugiere que Luis Rey pues la desapareció prácticamente Ahora en ese en ese caso como los documentos o lo que hay más confiable diría yo son investigaciones pues la de este libro que es en la que está basada la serie gran parte de la serie también hay investigaciones muy importantes que en su momento hizo ventaneando y también está todo el trabajo de esta mujer la reportera que incluso vimos Claudia de Icaza Claudia de Icaza que son diría yo como las fuentes más confiables o de lo más confiable que hay y sobre la muerte de Luis Rey había varios dichos o sea se decía que él había muerto de BIA o sea sí por la neumonía pero que en efecto tenía BIA chicos que se toca en la serie porque es el Tito quien amenaza a los managers a Maclos de que va a ir a la prensa a decir que el papá de Luis Miguel que impresionó de esta enfermedad termina siendo el peor yo el cocañón muy bueno muy interesante diría el giro de Tito y en la vida real sí pasó que el Tito se encarga de ahora en adelante de vivir de entrevistas lo platicamos la entrevista el año pasado que de hecho cuando la mamá de Luis Rey también muere y entonces el pequeño Sergio queda desprotegido en España los hermanos incluidos el Tito llevan a Sergito a la tele a mándale un saludo a tu hermano que te ha olvidado Dios mío y lo ponían a cantar para que vieran que el hermano de Luis Miguel también tenía una voz muy hermosa qué mal se lo utilizaron como moneda de chantaje con Luis Miguel ese Tito era un canallín también tú podías creer aquí en la serie de repente que estaba un poco arrepentido muy raro pero segundo segundo cambiaba porque por un lado le convenía totalmente le dice Maklowski como de esto se va a enterar la prensa pero por otro lado también cuando Luis Rey lo llama para confesarse al final con él y pedirle que no le puede decir nada de lo de Marcela al niño él se ve o aparenta como legítima preocupación de cómo le puedes hacer eso a tu hijo claro yo creo que es muy probable que haya muerto de de SIDA pues neumonía causa de sí puede ser pues está muy lo que nos referimos con que difícil saber lo realmente que fue pero los más serios las investigaciones más serias sí apuntan a eso y tiene todo el sentido lo que yo leí es que murió en el 92 pero un año previo a eso en Cuba había sido internado por neumonía le dio una bacteria y después se fue a España y en España lo internaron justamente por una supuesta sobredosis ahí en la serie lo vemos cierto por la cirrosis mencionan y demás y después se supone que lo trasladaron a una clínica en la que sospechosamente había muchos especialistas en VIH así que bueno esa parte está documentadona pues hasta donde se ha podido constatar claro y sí fue uno de los grandes momentos muy importante cuando Luis Rey se muere el fin de la maldad y qué vamos a hacer ahora en la segunda temporada sin un Luisito Rey no me lo explico porque Luis Rey pues hizo la serie un pilar de la serie un pilar importante de la primera temporada pero ya vimos este guiño si es que continúa la segunda temporada y si todavía la quieren ver porque los noto un tanto decepcionados y enojados el punto es que Tito tiene toda la información bueno sí y va a ser un millano importante porque con los tiempos que maneja la serie a ver primero puede que sigamos viendo a Luis Rey porque recuerden que está corriendo Luis Miguel en el pasado o sea claro se manejan dos tiempos alternos entonces ese tiempo sigue corriendo y aparte de eso es verdad que por el momento en el que está viviendo Luis Miguel acorde con la vida real pues sí sería el Tito un villano que puede entrar de emergente porque en efecto ocurre en la vida real sí bien 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 ahora bien hay bueno ya como momentos como guiños de la realidad que también hubo está el festival de Viña del Mar que eso efectivamente pasó fue una gran presentación muy importante para la carrera de Luis Miguel y también el éxito de romance la gira que está corriendo en América Latina de hecho está el video tenemos la nota en Daily Trend de cómo uno de cómo cómo era cómo se fue dando esa gira o sea es un video de los conciertos y otro de cuando ya fallece Luis Rey y Luis Miguel tiene que dar un concierto en una parque ahí creo que hay como una confusión porque según entiendo le llega la noticia de que está enfermo en España o sea en la vida real y él está en Argentina y manda a McCloskey justamente pues porque sabiendo que eran un par de mentirosos a confirmar entonces llega McCloskey y le dice claro si está enfermo tu papá se está dando las últimas y entonces creo que el video que circula en YouTube del momento en el que sale y da un discurso eso es cuando ya murió y es en Buenos Aires porque en la serie cuando le confirman que si tu papá ya está en las últimas pasa en Paraguay en el 92 el discurso corresponde a ya que el hombre falleció y es uno de los primeros concertos que tiene que dar se ve totalmente desincajado si se ve descompuesto si les gustaría saber ustedes que la siguieron con nosotros que opinan si les gustó que opinan de este capítulo empecemos o sea porque previo a entrar acá pues estábamos platicando de ah que pasó y pues ya ya de ahí estaba la polémica si claro o sea es una serie que nos mantuvo en vilo tantas semanas cada domingo todo México se volcaba a ver Luis Miguel la serie entonces para mi una gran falta de respeto a los espectadores ese final esa especie de cliffhanger tan horroroso de ah sí Hugo López encontraron a tu encontraron a tu mamá porque además le dice eso y un sobre cerrado y se acaba la serie que clase y falta de respeto de los guionistas es esta estoy en desacuerdo total yo lo que les decía es que yo no estaba tan enojada porque yo no tenía la expectativa de que nos resolvieran el paradero de Marcela es que está cañón tener o sea una serie o un Beret pues sí basado en las expectativas o sea como hay reglas hay reglas de narrativa que me molestó mucho como lo bajó al final yo creo yo creo que sí yo creo que por reglas de narrativa está bien porque nos dejan esperando qué va a pasar en la segunda temporada que puede ser que abran con una verdadera jalada en la que digan si está muerta y sigan otra cosa o sea vamos a volver a ver el episodio del psiquiátrico o sea vamos a volver a ver eso o sea es como será no será no no creo que todos sabemos pero va a ser lo mismo lo que yo pienso es que entiendo la parte en la que tú dices que era necesario crear suspenso crear ese suspenso sé por qué lo dices pero yo estoy totalmente en desacuerdo porque se pudo haber dejado así con elegancia o sea lo que hicieron fue una bastardez fue totalmente innecesario ¿cómo ¿cómo abres el sobre? ya estábamos ahí o sea neta nos van a hacer esperar un poco o sea meses meses a ver y es es volver a lo que estamos diciendo al final el gran spoiler de la serie de Luis Miguel es la vida de Luis Miguel la que está corriendo lo que ya sabemos entonces pues ya sabemos que a lo mal Luis Miguel no está a ver espérense entonces es como ya sabemos que no está pero no sabemos cuáles fueron las circunstancias sabemos lo último que sabemos justo en eso nos íbamos a quedar o sea ya se murió te veo el próximo año para que me cuentes ¿qué pasó? ¿qué le pasó? pues eso es lo que va a pasar no ¿sí? eso ustedes no saben todavía si a lo mejor Luis Miguel tiene todo el atrevimiento de decirnos exactamente qué pasó con su mamá porque él ya sabe es un déjà vu de la mamá en el hospital o sea una vez una vez la entiendo y me parece bueno desjustificable pero el final de la serie que termina así me pareció sí que tanto podemos esperar pero bajo esa lógica no podríamos exigirle nada a ninguna película ninguna serie porque claramente todas están hechas por dinero tienes un punto ahí pero también hay muchas basuritas que entretienen y ganan dinero ustedes siento que le piden demasiado a la serie no lo justo o sea no le pediría más a una serie que generó tantas expectativas exacto o sea si estuviera quejándome por la telenovela de las 3 de la tarde o sea pues sí bajas los pies pero esto me parece es como pero no estamos tan lejos no estamos tan lejos de estar en esa rutina de la telenovela está escrita por gente con talento se demostró a lo largo de la serie que se podían hacer capítulos buenos o sea cosas de calidad no tenemos el capítulo 4 tenemos el capítulo 10 donde decimos claro o sea aquí hay potencial está hecha por gente que tiene talento tiene inteligencia y que nos defraudó en este episodio final eso es lo que yo sé eso es en eso ha ido nuestro debate por eso participen a ustedes les gustó les pareció válido este rollo de que la mamá del sobre a medio abril les pareció válido que después de que todos los episodios duraran 40 50 minutos este durara 30 la verdad que nos importa saber mucho a mí también me gustaría destacar o sea independientemente de toda la narrativa la historia si nos está gustando como lo contaron como nos traen creo que toda esta historia detrás incluso ya salió esta campaña de Non-Violence México agarrarse de que todo esto gira alrededor de una historia muy triste de violencia de género cierto o sea la campaña ya destacó que en menos de nueve años creo que han desaparecido de manera forzosa nueve mil mujeres en México y la neta es que toda esta historia si nos reímos y demás pero si es súper fuerte vemos vemos un niño explotado por un padre machista una mujer que le rompió todo y que no sabemos qué pasó realmente no vemos también o sea están estas otras lecturas del tráfico de influencias o sea la verdad es que también un poquito Luis Miguel es ese retrato de cómo en México puedes hacer lo que lo que quieras siempre que conozcas a las personas indicadas entonces sí o sea Luis Miguel también da para reflexiones profundas y no sé si a ustedes les pasó a mí en verdad más allá de que la campaña que mencionas surgiera en estos días me pasó que era como en realidad estamos llenos de marcelas o sea durante la serie pues el planteamiento sí claro que me que me trajo la idea a la cabeza un par de muchas cosas también cuántas mujeres no están a merced de hombres manipuladores que no nada más manipulan a sus esposas a los hijos como es este caso y luego crean pequeños traumas como digo vemos un gran artista cierto pero qué gran trauma es Luis Miguel que ahí están también sus hijos que no ha sido él el padre que decía en la serie quiero ser el padre que mi papá no fue spoiler no lo lo oilo sí oye qué profundo nos pusimos ya en el último capítulo es que fue como un cierre en nuestras vidas claro vamos a poner una calificación hasta ahora habíamos usado soles cinco soles solo que hubo un problema técnico un error de producción entonces no hay soles pero igual podemos calificarlo Dani ¿cuánto le pones a el último capítulo? yo le voy a poner un sol un sol estoy muy 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 enojada en serio ese cliffhanger del final no me parece que fue lo correcto ni respetuoso para la audiencia repito o sea está hecha por gente talentosa no es pretexto ¿no? que sea una especie de telenovela para haberle dado un final poco decoroso a una serie que se convirtió en un fenómeno de la cultura pop entonces ahí está mi veredicto un sol ese mensaje es para Daniel Krause y los papás ¿tú qué dices? yo soy benévola como siempre le voy a dar tres la verdad porque neta o sea sí me quedó de ver dos tres cosas pero en realidad no tenía grandes expectativas sobre el final no esperaba que Luis Miguel me resolviera dónde está su mamá y sí lo pudieron haber hecho de mejor manera claro pero me entretuvo y eché una lágrima es que mira aunque hubieran dicho como abre el sobre tu mamá sigue desaparecida hubiera sido como ok que no va a decir la próxima que el autor de esto dijo apenas en la semana a un programa que se llama Los Ángeles de la Mañana o algo así que Marcela supuestamente el Mossad le había dicho que estaba muerta ¿no? ¿Ve? no hay spoiler o sea no hay cliffhanger ahí o sea la mamá está muerta por Dios y yo les paso yo no me la preguntaron pero yo los voy a hacer mi validación a este episodio le doy de cinco soles que normalmente poníamos dos y medio o sea no pasa se quedó a la mitad para mí me gustaron cosas como que mantuvo la calidad bien hecho vimos a personajes que extrañábamos como Juan Pazurita o será que yo solo extrañaba a Juan Pazurita no yo quiero yo quiero y lloró en serio yo quiero destacar el papel de Hugo López lo quiero muchísimo qué gran personaje o sea la verdad es que estos personajes sacaron sacaron lo mejor obviamente Oscar Jainada es como güey las escenas en las que se estaba muriendo fueron brutales entonces esa parte muy bien fue congruente con toda la serie bien la calidad todo pero igual me repateó el final o sea no lo soporté es como me estás viendo la cara pero no o sea pero de qué manera y a la serie en general buena pregunta ¿tú qué dices Lani? ay ¿por qué ahora conmigo? yo creo que yo creo que le voy a dar la buena le voy a dar tres y medio le voy a dar tres y medio a toda la temporada en general tan benévola es Lani me parece porque creo que mi parte favorita y yo creo que la de todos es que nos nos hermanó justo como internautas y como entusiastas de la cultura pop sentí muy padre poder ir a todos lados y poner una canción sin ser juzgada y la verdad es que es de estas cosas que uno dice fenómenos de internet bueno de la tele también un fenómeno mediático que le han llamado claro que me fascinó y sobre todo si hay muy buenos momentos los guionistas se rifaron en algunos capítulos totalmente de acuerdo y por supuesto actores como César Bordón que por cierto me parece genial hay una película que a mi me gusta mucho que se llama Relatos Salvajes y que pienso volverla a ver gracias a esta serie cierto Dani yo le voy a poner tres soles a mi me vive en ébola creo me parece que la serie tiene dos episodios de excelente calidad el cuatro y el diez el diseño de producción es muy bueno nos situaba exactamente en la época los actores bien la elección de actores bien la dirección ellos el vestuario todo me parece que estuvo en su lugar justamente lo que decía Lani lo que dice Cora fue una serie que nos volvió a poner a todo México en un domingo a tal hora a todos viendo una cosa y comentándolo exacto no es como Luis Miguel acecha entonces creo que decía Marita tres soles el final decepcionante hubo algunos capítulos que fueron muy de transición pero bueno si es rescatable una gran una gran historia bien contada pues mira quien le iba a decir la verdad es que yo le voy a poner cuatro soles porque a mi me rayó o sea hubo veces que discutimos aquí que me puso muy de malas cosas como este último capítulo que es como ah porque me fallas al final pero hubo muchas cosas que me gustó número uno la prueba o sea Luis Miguel la serie para mi es la prueba de que se pueden hacer muy buenas cosas para la televisión me gustó como al final al haber salido por Netflix sé que está también en esta colaboración o bueno en sociedad con Telemundo pero es una forma muy importante patearle el trasero a la tele es como durísimo un fenómeno en verdad que me parece yo me gustaría saber cómo estuvo el tema de las suscripciones a Netflix antes y después de la serie de Luis Miguel como fenómeno y valió la pena van a salir las notas espéralas por dinero en imagen sabes es como por un lado híjole muy bien hecha muy me encanta lo que generó me encanta el mame lo que vimos en internet lo que pasaba en las conversaciones como de estás viendo la serie de Luis Miguel me gustaba que la gente que no veía la serie de Luis Miguel estaba dispuesto a escuchar de todos modos eso era padre es verdad que las nuevas generaciones descubrimos un montón de cosas como hubo un o sea yo este año fui al concierto justo por eso es como es tu playera por favor entonces sí me pasó como Luis Miguel era el que ponían las fiestas y ahora es como Luis Miguel el que pongo en todo momento muy cabrón y no olvidemos lo más importante cómo rescató la carrera de este hombre claro que además valió toda la pena pues rescató la carrera de una gran estrella me da mucho gusto todo lo que pasó me gustó mucho la serie hubieran sido cinco soles de no haber sido por esos momentos que es como me estás tocando o sea como este y como otros capítulos que ya discutimos acá por eso yo le pongo cuatro de cinco soles pues sí esperaré con todo y el coraje que me hicieron pasar la noche que la segunda temporada se reivindique por favor reivindiquen la segunda temporada sí hacen unos ajustitos ¿verdad? que hicieron en esta que fue como neta veremos qué es lo que sucede se supone se suponía que la segunda temporada iba a abordar hasta Luis Miguel hoy en día pero creo que van a ser muy pocos capítulos para abordarlo todo tan rápido es muy poco tiempo esperemos que no lo llenen con esos capítulos de transición que tanto te molestan ahora se supone que Netflix tiene por regla o hay como un acuerdo con las productoras que si una serie es exitosa estás como medio apalabrado a ser de una a tres temporadas podría ser sería lo mejor ¿no? sería lo ideal igual es muy poco tiempo para abordar muchas series de Netflix han probado que en la segunda temporada todo se cae entonces ya que le den una segunda y vaya todo puede pasar todos queremos ver el momento en que conoce yo de la segunda temporada me muero por ver quién va a ser a Mariah Carey no mames qué buen personaje es como muy extraño también a Daceli Arámbula este momento en que ¿qué? ¿por qué? y si llegaremos esos momentos no lo sé pero a mí me gustaría verla o en la segunda o en la tercera muchísimo quién sabe pues ahí estamos listo pues vamos a ver ¿hay comentarios? ¿hay preguntas? sí yes en el de hoy en día yo Liz Bernal dice mi sol mío esta serie es algo para reflexionar y valorarla a las personas que tenemos a nuestro entorno 100% es la segunda historia totalmente ¿cuál sale? ¿cuándo sale la segunda temporada? la fecha buena pregunta pensíamos que la primera temporada o sea esta que acaba de terminar se planteó como con más de un año de anticipación y al final el estreno estreno aunque ya sabían que la iban a sacar en 2018 lo confirmaron por ahí de febrero de este año ya en abril sí entonces aún no hay fecha de estreno esperamos que venga el próximo año ok en 2018 Irvinga esposada pregunta ¿cuál es su canción favorita de Luis Miguel en la serie? tiene que ser creo que la canción es culpable o no o sea es la canción de la serie aunque yo traigo super pegada hoy hoy no me puedes dejar así no pues sí pero no no es mi favorita obviamente pero sí culpable o no es como sí ok Duany Montes comenta cuando se muera Hugo López vamos a sufrir ay durísimo no ni lo digan sí qué horror vamos a llorar con la muerte de Luisito Rey lo estamos sufriendo sí vamos a llorar pero no se preocupen porque se queda con McCloskey que también es bien bueno sí pero Hugo López es su papá o sea sí y aparte se muere Alano ya están llorando no no en la vida real es súper trágico se muere el papá y exactamente casi al año se muere Hugo spoiler milenial ¿qué creen que trate la segunda temporada? pues esperamos que aborde yo creo que se va a centrar mucho en el tema de la paternidad sí porque tenemos eso pendiente el tema de Michelle Salas el tema de dónde está la mamá como la conclusión de eso y creo que esta música o profesionalmente este momento de Luis Miguel Boleros y Sergito que es también un tema bien bueno es un tema muy interesante muy importante esperemos que lo aborde Francisco Pacheco dice creen que en la segunda temporada aunque el misterio se pueda trasladar ¿a quién es el papá de Luis Miguel? ¿pueda terminar exactamente igual que con el misterio de la mamá? es decir sin resolverlo ay es bien probable qué buena pregunta es muy probable sí porque los rumores de que no de que Luis Miguel no es papá de no es papá más bien Luis Rey no es papá de Luis Miguel están también son fuertes han permanecido durante muchos años y esta semana empezaron a cobrar como fuerza también por una entrevista que dio el autor de este libro en el que él dice que no cree que sea el papá me sorprende mucho por cierto esa entrevista porque en el libro se la pasa desmintiendo los rumores de que Luis Miguel no es hijo de Luis Rey ajá incluso cuando hubo un puertorriqueño que veían relativamente parecido a Luis Miguel hasta hizo un libro y él salió o sea entrevistaron a Javier León para preguntarle qué opinan y él estaba convencido de que no porque aparte en su libro está súper documentado conoce a Marcela y Luis Rey se conocen en un vecino en Buenos Aires no de hecho dice que no o sea el hombre que clama ser papá no es pero él duda que Luis Rey sea el padre biológico él prácticamente dice no, no creo que Luis Rey sea el padre biológico de Luis Miguel no creo y tengo una teoría de quién podría ser pero como no la tengo pero igual que en la serie así de barato yo así de ok dejó en suspensio entonces pero sí o sea es probable no creo que aborden mucho eso en la siguiente temporada la verdad pero veremos dice Adi García Araceli Arámbula no permite que hagan su historia dijo pues hay muchos que no permitieron y no le pidieron así mucho permiso pero yo creo que no veremos Araceli sino veremos Arely Arambola Arely como saborita pues ya saben o sea sí tiene ahí se da sus lujos Arely ¿por qué tuviste dos hijos con Arely? ajá entonces puede ser que así se resuelva ok el señor Barco pregunta ¿creen que la temporada 2 a ver de cómo las rolas del sol se ponen para correr a la gente de la fiesta? caramba eso es una gran pregunta ya no ya no pasa el fenómeno se revirtió ahora ahora o sea la gente se está yendo y es como bueno Luis Miguel y se prenden para que se quede miénteme Uber no puede faltar Luis Miguel en la estética no puede faltar en el restaurante de repente sueltan una eso es algo de lo que más me ha gustado de la fiesta sí ya Luis Miguel es cool de nuevo Gionala Narváez pregunta o bueno más bien comenta lo malo de la serie es que las escenas de Luis Rey y Tito no les entiendo nada oh suprimos todo lo mismo ponle sus títulos sus títulos porque sí es un poco difícil estos hombres de Cádiz que además se la pasan diciendo picha picha tardamos un poco en reentender el cotorrero del picha ¿no? porque era como ¿qué le dijo el picha? picha y ya un comentario nada más y en vez de la chula será la lucha tal cual totalmente pues listo este es el adiós amigos nos veremos esperemos el próximo año o cuando sea que esto salga o no gracias por vernos cada lunes gracias ¿qué? ¿qué? bye ¿qué fue eso? ¿se guarda? la niña la niña